Saludo especial a nuestra comunidad en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en el Magdalena, Medio y Colombia, donde queda que llega nuestra señal a través de Puerto Berrío Estéreo 89.4 y el canal RTP. Llegamos a este espacio de conversación, de diálogo, de opinión, que se llama ¿Cómo vamos Puerto Berrío? En el que conversamos con distintos líderes de nuestra comunidad para conocer de sus proyectos, de sus avances, problemáticas, propuestas y demás. En compañía siempre de Jimar Asprilla, Jimar, bienvenido, como líder social, como exconcejal en el municipio de Puerto Berrío, bienvenido a este espacio. Doña Noemí, cordial saludo, siempre grato de estar aquí con ustedes y hoy con una invitada muy especial que conocemos que pelea por sus comunidades, en especial El Jardín, pero que sea usted dándole la bienvenida a la señora Diana. Doña Diana Patricia Muñoz Benítez, líder social de nuestro municipio de Puerto Berrío, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Berrío, El Jardín. Además, una persona que lleva muchos años en defensa de los derechos de la mujer, porque también es creadora de una asociación, de la cual vamos a hablar más adelante. Aunque es nacida en Anorí, desde hace veinticinco años, está en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, llegó muy jovencita a estas tierras, se quedó, aquí el que llega y se demora más de seis meses, se queda. Se queda. Doña Diana, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo con ustedes y con todo el público. Listo, doña Diana, vamos a hablar aquí un poquitico más cerquita del micrófono, porque a esos hay que hablarles de frente. Bueno, como los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? Así es, de frente. Hay que hablar de frente, sí, señores. Bueno, doña Diana, como líder de la Junta de Acción Comunal del Jardín, pues nos va a hablar de su comunidad, de sus proyectos, de algunas falencias y dificultades que tienen. Y una de ellas, Jimar, y tú de pronto nos puedes hacer mayor contexto, es acerca del impuesto predial relacionado con la caseta comunal. Les ha llegado un famoso mandamiento de pago. Un mandamiento de pago. Así es, pues, cabe resaltar que la administración municipal está haciendo una tarea que es bastante interesante con el tema del recaudo fiscal. Que lo que uno puede admirar en cualquier administración es que estas son las tareas que hay que hacer, pero hay que también tener en cuenta cómo se desarrollan, cómo se hacen. El municipio de Puerto Berrero, en la administración anterior, se dio la oportunidad en el consejo municipal de que varios corporados aprobaran el estatuto tributario, en el cual se definieron unas cantidades de impuestos a entidades, establecimientos de comercio, así como muchas se regularon que aumentaron notoriamente los recaudos, las obligaciones que iban a asumir, también muchas entidades, así como los bomberos, estaciones de policía, entre otras, sumando a las casetas o a los predios pertenecientes a comunidades representadas por medio de una juntación comunal, se vieron beneficiadas. Hoy, pues, tenemos una sorpresa que no entendemos, porque a la comunidad del jardín les ha llegado este mandamiento de pago cuando ese terreno claramente está establecido como propiedad de la junta y que no debería el municipio como tal realizar un mandamiento de pago antes, por el contrario. Debes, pero, acompañar para que esta comunidad logre el propósito de construir la caseta que anhelan y poder seguir desarrollando los proyectos que tienen, y más en un lugar donde sea constituido por medio de Diana una asociación de mujeres que ya tiene un precedente bastante significativo en Puerto Berrero. Doña Diana, ¿cómo recibe usted esa orden de pago por más de 15 millones de pesos a una junta de acción comunal que es solidaria, cierto, que trabajan por la comunidad? Bueno, 15 millones más intereses. Se dice ahí muy claro que hay que sumarle los intereses, que no sé, todavía no me han entregado la factura. La verdad, yo ya le envié al grupo de la comunidad el requerimiento. Yo estaba consciente de que estábamos excepto de impuestos desde hace, es más, eso había salido en un acuerdo en la alcaldía del señor Cañas, esto lo arreglaron y lo modificaron en el 2021, volví a pedir los documentos y por eso me extrañó, no sé si es que no saben en la hacienda que esto existe, que es el acuerdo 023 del estatuto tributario de Puerto Berrero o qué es lo que está pasando, porque la verdad de la alcaldía no entiendo muchas cosas, porque uno se desubica. Por ejemplo, yo llevo desde que empezó esta administración solicitándole al gobierno una sana posesión para el terreno. Todos sabemos que esos terrenos de casi todo el Puerto Berrero no tienen escritura. Entonces se solicita una sana posesión para poder presentar el proyecto, para presentar el proyecto de la caseta multifuncional, porque le digo una caseta es doble propósito, es para la comunidad y podernos reunir la comunidad, los niños tengan su espacio también porque hay ahí la edificación de cómo colocarles un centro de estudios y de internet a los niños y también de que las mujeres dentro de la asociación que ya están preparadas, que ya están listas, capacitadas como auxiliares de cocina, empecemos a conectarnos con este gran proyecto que fue el Parque de la Samaria que lo tiene con fama y hacer una conectividad en el barrio para sacar ahí. ¿Cuál es el propósito de esto? Que hagamos en gastronomía algo muy interesante. Si quieres muestras cómo va a estar ubicada la caseta, es una caseta ecológica, algo muy novedoso, algo muy nuevo, algo que queremos muy distinto y aparte de eso conectarlo con la región, vender solamente por ejemplo carnes, vender comida típica de pescado, platos típicos y tamales, todo lo que vendemos acá en la región y que sea como ese lugar agradable y que los fines de semana estén las familias compartiendo ahí. Entonces, arreglar eso. Entonces, me extraña y me da mucha tristeza que tú como social quieras hacer algo, generar empleo, porque eso genera empleo para las mujeres, que esa es la misión principal de Asomepor. ¿Cuál es la misión? Es que las mujeres tengan empleabilidad. Para todos sabemos que la empleabilidad no es difícil solo para las hombres en Puerto Berrío, es mucho más difícil para las mujeres. Total. Entonces, las que dicen, ah, no, es que yo no tengo bachiller, no importa, pero pudo organizar, el SENA nos apoyó, nos dio las capacitaciones y ya está lista para lo que sabemos hacer todas las amas de casa. ¿Qué sabemos hacer? Cocinar rico. Cocinar y cocinar rico. Y dar cariño. Entonces, es eso. Es que eso lo transmitan ahí y puedan generar sus propios ingresos. Esas madres cabezas de familia puedan tener de qué sobrevivir. Entonces, doña Diana se refiere precisamente a Somepol, ¿cierto? Asociación de Mujeres Emprendedoras Porteñas, una asociación que ella creó, ¿cierto? En su comunidad y que se han venido capacitando con el apoyo del SENA, como lo mencionan, y quiere seguir adelante, ¿cierto? Con el desarrollo de una caseta comunal en ese espacio, pero se encuentra con esas dificultades, ¿no? Que tiene que pagar impuesto predial, supuestamente por este espacio, cuando hay un estatuto tributario que los exonera de estos pagos y se encuentra como con esas trabas de que no tienen tampoco la propiedad de titulación de ese predio para poder adelantar un proyecto con distintas instituciones. Entonces, ¿cuál sería, doña Diana, la solicitud que usted realiza a esta hora a través de este programa? Bueno, la verdad la solicitud es, por lo menos los secretarios, que hagan lo mínimo que deben de hacer, que es contestar. Si yo le hago una petición, por lo menos conteste sí, no y por qué. Usted hizo un derecho de petición. No, yo simplemente mandé la solicitud. La primera vez ni la contestaron. Yo fui y busqué que qué pasaba, que por qué. Me dijeron con la jurídica, no se puede, necesita traer el impuesto, necesita que certifique que si es de la Junta de Acción Cumulal, que está a nombre de la Junta, hice las vueltas, lo solicité a gobernación. Acá me ayudó de catastro este muchachito Mauricio. Organizamos y dijo, mire, acá el documento. Nos demoramos dos meses, pero lo hicimos. Volví y lo ingresé, volví y lo llevé y volví y lo solicité. Hasta el momento no tengo respuesta de si se dan la sana posesión o no. ¿Qué dificultad hay? Que es que para entregar el proyecto, si tú no tienes la sana posesión, por lo menos o la escritura, no te van a permitir. ¿Qué le pido yo? Y se lo dije en el consejo al alcalde en las sesiones pasadas. Señor alcalde, la mayoría, el 80% de las juntas de acción comunal que nos gusta entregar los proyectos sin la firma de los secretarios, estamos manicruzados. No nos lo aceptan, no nos los dan, no nos los reciben. Entonces, si ellos no hacen lo mínimo que deben hacer, ¿qué es? Ahora, otro cuento que sí me da mucha tristeza para Puerto Berrío, y esto va a detener el progreso en todos los sentidos, es que vos no puedes ir a donde un secretario y simplemente te digan, bajo costilla, no, es que los que no trabajaron para Robinson, acá no se les da nada. A mí no me parece que una administración se maneje así. ¿Por qué vamos a hacer cuentas así, abuelo de pájaro? ¿Cuántas personas votaron por el doctor Robinson? Cinco mil y pico. Menos, cuatro mil doscientas. Ah, bueno. O sea, menos del 26% de la población. Menos del 26%. Entonces, ¿el resto qué? Entonces, ¿no existimos el resto de Puerto Berrío? O sea, que vino a gobernar esas cuatro mil y pico que votaron por él, pero no vino a gobernar un municipio. Esa es mi real preocupación. ¿Y quién lo gobierna? Porque aquí no. Usted va y busca al alcalde y lo mandan para donde otro señor. No, es que tiene que hablar con tal persona. El otro te dice, no, es que usted no estuvo con nosotros en el equipo. No, es que, venga, 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 yo no vine. O sea, yo, y lo digo, y lo dije en el consejo hace poquito, yo no vine a perder el tiempo. El tiempo vale oro. Y el tiempo vale dinero. Y lo que estamos haciendo las presidentes y las juntas de acción comunal es gestionando el desarrollo para la comunidad. Mire, ahí tenemos a Guasimala Alicante, que don Moisés ha trabajado conmigo de la mano siempre, pidiendo lo de la vía, la mejora de la vía. Una vereda sin vías no es nada. Y saben qué es lo triste, haciendo un paréntesis, tocando ese tema al Alicante, que la Nación, por medio del INVIAS, hizo partícipe a varios municipios. En la administración pasada, Puerto Berrío, se gana por medio de su alcaldía y el secretario de Planeación la oportunidad de una mejora de placas huellas a realizarse y se transfiere el dinero. El dinero, presuntamente, llegó a una cuenta embargada, pero a lo último, presuntamente, el dinero desapareció. Pero esta administración actual no ha dado una cara ni una respuesta visible y ya los jurídicos de esas entidades están caminando y si nos llegan a sancionar, no es una sanción sencilla, nos afecta el futuro en cuanto a las transferencias de todo lo que se trata de regalías. Estás hablando de un proyecto de más de 700 millones de pesos que fue apoyado a través del INVIAS, donde supuestamente se hizo una placabuella de casi 700 metros. Entonces, el proyecto no se concluyó porque yo acabo de ir a la vereda, hay una placabuella pequeñita al inicio de unos tal vez 200 metros, al final hay una como de más de 600 metros. ¿El proyecto se hizo o no se hizo? El proyecto se concluyó, pero el contratista no le pagaron y haciendo su exigencia, pues según tema denuncias, todo eso, y el INVIAS demuestra que transfirió, entonces el INVIAS como ente de orden nacional tiene que entrar a darle curso a unas acciones administrativas que finalmente conllevarían a que el municipio le castigue la transferencia de regalías. Que Dios nos ampare que eso suceda, porque en medio de unos manejos inadecuados sería catastrófico para Puerto Berrío quedarse nuevamente sin regalías como hace más de ocho años lo estuvimos. Entonces, ese paréntesis valga la pena porque es una comunidad rural que está muy afectada por ese lado. Se va a afectar, y mucho. Pero yo, bueno, yo hago otro paréntesis y en lo que él acaba de decir que suspendan las regalías, si igual no va a llegar a la gente que debe de llegar, ¿cuál es el problema que la suspenda? El problema es... Ahí sería, o sea, yo digo es como ciudadana, si yo como ciudadana digo en mi casa reciben la plata y no se está viendo el gasto de la casa, pues a mí, ¿qué no la reciban? Mejor que no la reciban, digo yo. Bueno, uno diría eso, pero ¿qué sucede? Que puede haber una administración que de pronto no haga las cosas bien, pero cuando nos castiga no son por tres ni cuatro años, sino que puede ser hasta por más de ocho años. Entonces, una administración que llegue en las próximas y que quiera trabajar, pues no va a tener los suficientes recursos para poder financiar ciertos proyectos que conlleven al desarrollo de nuestras comunidades. Pero, bueno, de todas formas, doña Marami, pero a mí me parece que las cosas están mal planteadas. Sí me hago entender. Desde el principio está mal planteado. Uno, porque no pensamos en las comunidades. Sí, total. Dos, porque los presidentes queremos hacer, entonces nosotros empujamos y nos cierran las puertas en la ñata. A mí muchos me dicen, Diana, usted para qué vuelve, para qué dice, para qué manda, si no te contestan, si no te dicen. Porque ese es mi trabajo. A eso me eligieron. A ir a tocar... Yo he tocado diez veces la puerta de agua del puerto para que organicen el agua potable de la parte alta del jardín. Del jardín. Han llegado todos los gerentes, han llegado hasta la administración pasada, hasta con carteles fui. De todo hemos hecho. Y seguiré. Y su testigo. Porque es mi obligación. O sea, esa es mi obligación como representante decir, hay que seguir. Yo, a ver, yo me caracterizo, y lo digo por mí misma, es porque yo nunca ni me le mareo ni le rindo a nada. O sea, no se puede, bueno, yo toco otra puerta y después vuelvo y toco la misma. Pero algún día hay que abrirla. Bueno, estamos hablando con doña Diana Patricia Muñoz Benítez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Jardín. Arrancamos hablando de un tema del impuesto predial, ¿cierto? Ha recibido un mandamiento de pago por 15 millones de pesos, un poquito más, por la caseta comunal. Ella tiene unos proyectos de construir una caseta ecológica, turística, que toque de alguna manera con ese corredor que tiene que ver con la Samaria. Eso sería un impacto muy positivo para su comunidad. Se encuentra con ese traspiés de que no tiene título de propiedad de su terreno. Está solicitando a la administración municipal, primero, que se tenga en cuenta que es una caseta comunal y que, según el estatuto tributario, estaría exenta de pagar el impuesto predial y, segundo, que se le entregue el título de propiedad o una sana, ¿cómo usted dice? Sana posesión. Sana posesión del terreno para poder adelantar los... El proyecto para poder ejecutarlo. El proyecto de la caseta comunal. Tiene una organización creada, es cierto, de mujeres emprendedoras que han sido capacitadas y formadas y que están deseosas de trabajar y de tener oportunidades de trabajar en ese espacio. Ahora usted nos comenta, doña Diana, el problema de agua potable. Ahora sí pasemos a ese tema y es que al barrio, el jardín o vereda, el jardín, ¿cierto? Porque el jardín tiene dos sectores, una que es urbana y una que es rural, no llega el agua potable como debiera ser. Cuéntanos ese problema. A la vereda no le llega el agua potable, allá está localizada la escuela, hay varias viviendas. La otra vez también la comunidad estaba muy indispuesta porque les cobraban como si fuera el agua... O sea, les empezó a subir el agua sin recibir el... El líquido. El líquido. Y no constante. El líquido no hacía presencia. Exacto. Ella, por ejemplo, a las seis de la tarde empieza a llegarles presión, pero a las seis de la mañana, siete, ya no tienen una gota de agua. Ellas tienen que hacer todo en la noche o recoger agua y vivir con agua recogida, que no es el deber ser. Para la escuela eso no es sano, para los niños. Entonces, todas esas denuncias las hacíamos al principio. Es más, nosotros tuvimos por regalías en la administración pasada una participación por cien millones de pesos. Esos cien millones de pesos los endosamos aguas del puerto para hacernos un trabajo y cambiaron una tubería. Ese trabajo sirvió. Los seis, siete primeros meses el agua y la presión llegó muy bien. Y después de eso volvió a bajar, que era la parte que no entendíamos. Entonces, volvimos a tocar las puertas. Venga, esto quedó mal, esto no está funcionando, pero no hemos podido. Ahoritica, ya en la sesión pasada, hablamos con Aguas del Puerto, ellos fueron a hacer y pasaron un estudio, hicieron algo diferente, una propuesta de pronto enviar un tubo alterno al lado y pasaron la propuesta. Yo fui hace más o menos unos quince días y me dice, el gerente me dice, ya pasamos, ya se hizo el estudio, por lo menos me recibió y se hizo el estudio, me parece que es una persona muy activa. Este gerente por lo menos escucha y habla y le cuenta a uno y le explica cómo están haciendo las cosas y me dice, ya pasé el proyecto, estoy esperando que autoricen de dónde se va a hacer o cómo se va a hacer. Tenemos otra idea que la vamos a solicitar también a Oleoductos que tiene un tubo alterno también en esa zona, a ver si por ese lado también se puede como solucionar algo, porque allá el problema sí es directamente la presión. Yo por eso preguntaba, ya decían, no, es que allá van a haber unos lotes con servicios de dónde, si no le llega agua al jardín, cómo le va a llegar agua allá. Entonces, por eso estaban haciendo el estudio para poder llegar el agua potable allá, que, hombre, nos beneficiaría mucho, aunque el barrio y la administración nunca nos escucha, nunca hemos podido tener una reunión porque nos cansamos de decirle al alcalde, señor alcalde, somos las juntas de acción comunal y necesitamos sentarnos con usted, escuchen en nuestro plan de desarrollo, escúchenos esto, escúchenos aquello, pero no ha sido posible, pues lo hacen y los secretarios se sientan, te escuchan y por aquí les entra, por acá les habla porque yo no les veo solución. Pero en sí el alcalde nunca lo ha hecho y el sueño y lo que siempre pretendían en el mismo barrio y yo que soy bastante inquieta era que la terminal de transporte quedara en ese terreno, pero pensando en la economía, no quitarle nada a nadie, es que son lotes, puede haber lotes en otro lado. Es que de hecho el PBOT habla de un triángulo comercial en ese sector donde se le apostaría una terminal de transporte en ese sector. Y sería, mira, es que ahí se unen las dos vías, eso sería estratégico, no tiene para dónde más expandirse, o sea, hacia el jardín, hacia allá, queramos o queramos, toca para allá. Exacto. Mire, y hay una terminal, habría más fluidez de servicio de taxis, de servicio hasta de las mismas mototaxis, que así no sean legales en el momento la gente vive de eso, hasta el barrio le crearía mucho más impacto social, pues serían muchas cosas y con lo que tenemos garante y con lo que tenemos visionado con la caseta, doble propósito y colocar ahí algo, eso sería, para mí sería muy, muy, muy ganador. Muy pertinente, sí. Pero lastimasamente no tenemos quien nos escuche. Entonces, el problema del agua potable está afectando en promedio a cuántas familias? Más o menos 42 familias. 42 familias, en total incluida la escuela. En total las familias del jardín son cuántas? Somos 102 familias. 102 familias, casi el 50% de la comunidad está teniendo dificultad, porque es que el servicio de agua potable se tiene que prestar de manera continuo, eficiente, con calidad, ¿cierto? ¿Cuál es el otro? Calidad, a ver, son tres factores, calidad, continuidad y calidad, bueno, recuerdo bien, pero por ahí no estamos cumpliendo el de la continuidad, no, porque la comunidad no tiene el agua de manera, la comunidad no tiene el agua de manera continua, no, solamente en horas de la noche cuando los demás están durmiendo, exacto, literal, cuando la otra comunidad se acuesta entonces que no está consumiendo el agua llega un poquito allá. De hecho, en el 2020 nosotros fuimos protagonistas con el tema del sector del morro del bienestar, porque allá solo llegaba el agua después de las 12 de la noche, pero a las 1 y media o 2 se estaban quedando sin agua, eso fue una pelea que se dio acompañado con la comunidad y cuando hablo de una pelea, hablo en el buen término, el acompañamiento que fue de la comunidad y que en ese momento Gustavo siendo alcalde fue un poco receptivo, pero lastimosamente se llevó a quienes hoy representan la empresa Construcciones Civiles pero con la comunidad nos paramos en la raya y dijimos aquí no nos van a hacer ese diseño que ustedes traen, aquí necesitamos dar una solución de raíz y necesitamos que a la comunidad se pueda pegar al tubo de mayor capacidad hidráulica que tiene Puerto Berrío que es precisamente el que va hacia ese sector, pero nunca hemos entendido por qué cuando usted empieza a subir la malena el tubo tiene una reducción de casi 2 pulgadas porque es un tubo no recuerdo si es de 6 o 8 pulgadas pero tiene un cuello entonces reduce y luego amplía entonces ahí hay un quiebre de presión entonces técnicamente mientras la tubería vuelve a recuperar el cauda la presión y tiene tantas cometidas pues le impide le juega un factor muy extraño entonces una de las alternativas que en su momento en su comunidad planteábamos era venga señores ingenieros intervengamos donde ustedes tienen el cuello de botella y pongámoslo al mismo diámetro para que el agua no haga ese corte de presión porque cuando yo reduzco de 6 a 4 pues aumento la presión pero la idea es que de 4 seguir en 4 o bajar a 3 o a 2 para que la presión continúe y no volver otra vez a las 6 porque ahí se me quiebra pero nunca entendimos por qué no lo realizaron luego toda la temática que había con el INVIA entonces Aguas del Puerto se escudaba que no hayan unos permisos pero no nos digamos mentiras y creo que en un programa acá lo tratamos la mayoría de calles de Puerto Berrío que hoy se ven horribles es por culpa de Aguas del Puerto la avenida de Puerto Berrío todos esos caracteres que hoy existen es Aguas del Puerto el que los ha realizado se hizo una reparación y no se repone la calzada y no se repone la calzada técnicamente y en la manera y eso es lo que ENVIA no le permite es que nosotros estuvimos en la reunión con Sandra Muñetón en esa época y la gente de Bogotá dijeron no se lo permitimos y nos llamaron a nosotros y en la comunidad nos explicaron el por qué dijo es que ellos deben de comprar una póliza exclusiva de envías porque ellos van a tocar el asfalto y ellos no lo van a dejar igual la calidad no es la misma entonces ellos le estaban haciendo unos requerimientos en esa época era el señor Jaime el gerente y Jaime le decía es que nosotros tenemos la póliza y el de envías de Bogotá le decía esa no es es una exclusiva para eso creo que valía 500 millones de pesos ahí llegó el nudo ahí votaron el cambio exacto ahora qué pasa cada que en la región en este momento hay un daño entonces siempre es en la vía que hay una ruptura porque toda la tubería pasa debajo de la vía cada que pasa eso este año por ejemplo nos tocó con la concejala Doña Alba irnos hasta allá a las oficinas a decirle mire venga vengo a colocar la queja y la advertencia como Doña Diana le vengo a colocar la queja de que ustedes no dejan tocar la vía yo ya conozco todo el proceso del porqué Aguas del Puerto le envió todo lo que ustedes requirieron menos la póliza que eso es pelea de ustedes yo en plata no me meto porque ahí no la doy yo pero si a la comunidad sigue perjudicándole el agua la comunidad cierra la vía y no vamos a cerrar el jardín vamos a cerrar el rombo porque la comunidad no se me puede seguir quedando sin agua y estamos con el mismo problema también en nuestro afán de que de pronto ese era el lío para que no subiera toda la presión porque se había mermado era como como la esperanza que teníamos pero eso no fue igual si dieron el permiso rompieron y ya pues ya llegaron al acuerdo de todo pero tuvimos que ir allá con la concejala también hablando de la concejala y de mujeres ¿podemos cambiar un poquito el tema? Sí señora bueno yo felicito mucho a doña Alba no porque sea solamente la concejala del barrio sino porque es la única mujer que hay en el consejo ahora y porque le ha tocado muy duro muy duro en el trato con el mismo representante lo que nos representan a nosotros como gobierno la pesadez de más gente por las cosas me parece que ha hecho las cosas dentro de su concepto y lo poquito que viene porque ella viene también a aprender ha sido una mujer muy berraquita muy parada en sus principios es una mujer de muy buenos principios entonces me encanta todo ese proceso con hecho se ha visto pues como digamos a prueba de juego en este año que ha pasado le ha tocado muy duro hay que seguirla acompañando la invitación con todas las mujeres ahora en este mes le íbamos a preguntar era que es lo que conmemoran este mes por eso me decía lo del animero y yo pues aparte del animero no sé pero ya se confesó el 25 de noviembre es el día internacional del no violencia contra la mujer entonces ese es un llamado y por eso también llamo a la consejera porque me ha tocado verla pasar unas muy duras dentro del mismo consejo yo le digo está entre todos los leones entonces es muy duro a mí me parece pues que tiene un muy gran carácter un gran corazón porque le ha tocado bastante duro bueno felicitaciones entonces a la concejal y cabe decir que la violencia no solamente es física también hay verbal verbal psicológica y ese tipo de cosas también son víctimas las mujeres en muchos aspectos bueno para finalizar doña Diana hay otra problemática que tiene el jardín como todos los sectores del municipio de Puerto Berrío es el alumbrado público háblenos de eso pues el alumbrado público la verdad es que yo creo que no es solamente el jardín a todo el municipio nos están estafando eso se llama estafa porque usted no puede pagar lo que usted no recibe todos pagamos al alumbrado público y nosotros no estamos recibiendo ese servicio entonces que por qué bueno vuelva y escriba a ver si algún día le contestan porque tampoco hay respuesta para eso ahorita que van a empezar a sesionar hay que ir sentarnos allá hasta las 11 de la noche pedir intervención y volver a hablar volvemos y digo hay que volver a ir hay que insistir 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 así no nos den respuesta porque es igual ese es mi trabajo el trabajo de ellos sería solucionar si no solucionan no es mi responsabilidad pero si es mi obligación ir a decir que está mal ya hemos tocado ese tema del alumbrado público en distintos programas se vuelve una una repetitiva un tema recurrente cierto porque efectivamente sucede en distintos sectores bodeguerrieles la milla número 2 Grecia ahora el jardín hasta en Villas del Coral el programa pasado también Villas del Coral entonces Puerto Berrío está con un servicio de alumbrado público muy deficiente cierto algunas lámparas aquí allá pero la mayor parte del municipio está sin alumbrado público sin embargo la tasa del impuesto del alumbrado público la seguimos pagando empresas públicas sigue percibiendo los recursos seguramente el municipio también recibe la parte que le corresponde pero no hay un convenio ¿no? a la fecha no existe un convenio como tal y es muy preocupante doña Noemí doña Diana porque con usted se corrobora ustedes vienen representando prácticamente el sector occidental del municipio y corroboramos porque como usted lo acaba de decir todos los extremos del municipio decían estamos inalumbrados nosotros a pesar de que yo ya no soy concejal pues le agradezco a la gente ese cariño y que se acercan a uno como diciendo ¿qué hacemos? y muchos llaman concejal y le decimos no ya no somos fuimos hasta el año pasado pero dentro del derecho que nos asiste tenemos que levantar la voz hemos utilizado ya los medios de RTP y 89.4 se ha hecho saber de una u otra manera muchas personas dicen dar madera aquí no estamos dando madera aquí estamos comunicando una situación que el administrativo municipal la conoce y que han sido irresponsables han sido irresponsables porque yo no creo que EPM esté transfiriendo menos de 30 millones de pesos al mes de ese alumbrado que nos están recaudando y como dice usted que nos están estafando porque es que a todos nos llegan a todos los suscriptores de servicio alumbrado de energía nos está llegando ese impuesto alumbrado público pero ¿dónde se está yendo el recurso? ¿qué está haciendo el municipio de Puerto Guerrero con ese recurso? estamos en el mes 11 estaríamos hablando que en 30 millones son más de 300 millones de pesos ¿a dónde se está yendo la plata de los porteños? y yo vuelvo y aprovecho y llamo como la semana pasada al secretario de planeación al señor ingeniero y abogado Asmar La Torre en que estructure un convenio que le dé el significado y cumpla con la ley para que la comunidad goce de ese beneficio que la constitución le ofrece de tener la seguridad desde el alumbrado público y que sea usted bastante diligente y que empecemos a ver porque ya es suficiente en la historia de Puerto Guerrero es primer vez que se demora una administración más de tres meses para suscribir un convenio vamos en el mes 11 entonces yo le hago ese llamado ingeniero Asmar bueno muy bien doña Diana muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en este espacio que como lo dijo Jimar es un espacio para levantar la voz de los líderes para permitirles hablar ¿cierto? las comunidades tienen derecho expresar ¿cierto? sus peticiones sus quejas sus reclamos sus propuestas porque aquí no solamente nos sentamos con quejas y reclamos sino con una líder como doña Diana Patricia que tiene propuestas de desarrollo para su comunidad solo que necesita contar con una administración que le tienda la mano y le facilite los trámites que necesita para lograr esos proyectos así como usted ahorita doña Diana felicitaba a la concejala por ese trabajo que ya viene haciendo doña Alba también permítame felicitarla a usted por esa labor tan buena que usted viene desarrollando por su comunidad no este año no el año pasado desde hace muchos años porque la conocemos trabajando como hormiguita una mujer de carácter que dice las cosas claras que dice las cosas a quien toque decírselas con mucha claridad y eso es de destacárselo que a usted le duele Puerto Berrío le duele su barrio le duelen sus mujeres y ese trabajo tiene que replicarse en todos los sectores que usted con su ejemplo con su lucha nos enseña cómo hacerlo y otras mujeres también debemos aprender a luchar por nuestros barrios y nuestros sectores entonces felicitarla muchas gracias porque sé que se ha llevado malos tratos porque sé que se ha llevado señalamientos porque sé que la tildan como de pronto una mujer a veces que se da por grosera cierto por su comunidad pero es que a veces nos toca ¿no? cierto para que las mujeres nos escuchen nos toca levantar un poquito la voz sí la verdad es que y muchas veces nos tratan en público hasta de bruta de ñope sí y es verdad de pronto no nos la sabemos todas pero igual el trabajo que llevamos y que hacemos con el cariño que lo hacemos no lo hace tampoco cualquiera nos ha tocado duro muy duro pero también le tengo y permítanme me le cojo dos minuticos les voy a hablar un poquito de asome por la asociación de mujeres emprendedoras porteñas resaltando este mes que el 25 va a ser el día mundial de la no violencia contra la mujer y como decías ahora yo que quiero resaltar que lo que necesitamos no es que nos regalen ese chivio hay que quitarlo en Puerto Berrío no es solamente y eso afecta empleabilidad eso afecta la economía entonces todos los gobiernos vienen y ayer hablaba una empresa le decía venga todo el mundo viene a hablar de la pobreza absoluta pero aquí nadie viene a dar empleo los poquitos empleos que ahí se los llevan entonces se chutan la pelota entonces no quieren sino y unos pocos pelean y se agarran por los que mejores pagan que son los dioloductos y Ocensa y el resto de los contratistas que están haciendo con el municipio que están haciendo con las personas Julián me parece que también hace pues un trabajo muy bueno estar pendiente de la empleabilidad pero hay muchas cosas que tienen falencias que también vienen pero de la administración porque no tienen un buen acompañamiento no tienen un buen respaldo la política pública de empleabilidad hasta qué punto se puede llevar a ejecutar de que si se haga realidad y que si se ejecute tan siquiera con una empresa para que empiecen a aprender y a respetar los valores de los trabajadores y sobre las mujeres es enseñarles ayudarlas y apoyarlas no necesitamos que nos regalen un mercado bueno cuando nos dan una nevera y un televisor muy rico yo soy feliz con eso porque mucha gente lo puede tener lo puede ganar y no nunca lo han podido conseguir y es muy complicado hoy en día todo está muy caro desde la comida hasta los electrodomésticos pero también es enseñarles ese valor de que somos útiles de que somos inteligentes de que somos capaces y de que podemos hacer grandes cosas en este momento tenemos un proceso con Promigás y la Cámara de Comercio y Transmetano lo tiene Asomepor y vienen a darnos unas clases nos gestionaron con la UPB mire que para todo no necesitamos la administración y vienen a enseñarnos patronaje a Asomepor que es donde tenemos patronaje que es donde tenemos la falencia para hacer prendas Asomepor tiene un taller de confecciones que hicimos un convenio con el SENA hace algunos años doña Noemí estuvo ahí también organizamos y la administración pasada nos dio unas cosas para organizar la parte eléctrica yo entregué el local que antiguamente era el grill ese era un local de mujeres y lo entregué como dato para la asociación y hicimos un trabajo muy interesante el SENA nos colocó en la mano de obra y organizaron toda la parte eléctrica nos prestó las máquinas instructor y organizamos con la administración pasada y capacitaron a muchas mujeres y de ahí vienen haciendo el proceso con Transmetano y Promigás porque eso viene la UPB nos deben de enseñar bien lo que es el patronaje es saber sacar el diseño y saber sacar bien la prenda porque para el año entrante con la ayuda de medios y de ellos que nos están apoyando vamos a sacar la marca en Puerto Berrío que se llama Jagalena viene del jaguar y de la malena Jagalena Jagalena va a ser una propuesta bien interesante de industria la primera marca en Puerto Berrío primicia algo que va a ser muy bonito yo sé que va a ser y viene muy grande nos ha tocado porque la idea era haberlo lanzado ahora a fin de año si nos hubiera apoyado la administración yo se lo había presentado a principio de año en el reinado a la primera dama pero lastimosamente no nos apoyaron pero igual también busqué otros recursos y ahí están las empresas Transmetano nos ha apoyado muchísimo Promigás la Cámara de Comercio ni se diga entonces mire que consiguieron a la UPB que eso ese curso vale un platal ir a Medellín vale un platal y van a venir a cada uno entonces sí el solo desplazamiento y el conocimiento que nos van a dar es grandísimo ahora también viene otra propuesta el 12, 13 y 14 que viene la Fundación de la Mujer de Bogotá viene para SOMEPOR también a capacitar 11 mujeres porque vamos a hacer una economía ¿Solidaria? sí una economía solidaria que vamos a hacer un arremplantamiento con los uniformes de autopistas ese convenio lo hizo autopistas con la Fundación para que nos capaciten en SOMEPOR y vamos a hacer unos bolsos ecológicos unas cartucheras y unas cosas muy interesantes entonces vienen cosas muy bonitas cosas muy grandes donde nos vamos a capacitar y donde podemos sacar muy buenos emprendimientos lastimosamente nos toca más despacio vuelvo y lo digo porque sin la mano de la administración es como si a esta mesa le faltara una patica entonces va uno tambaleando pero llegamos entonces ese es el trabajo como líder que realmente hay que hacer uno no puede bajar la cabeza así es doña Diana cualquier empresa entidad comunidad persona que desee contratar los servicios de SOMEPOR cierto bien sea en confecciones bien sea en alimentos bien sea en los servicios en general porque hay mujeres allí muy capacitadas como las contacta bueno por lo general en el whatsapp en este momento esta es el mío esta en la publicación y en una página de face que se tiene digamos el número por favor 312-844-0455 lo que requieran se contactan nosotros coordinamos yo soy como el canal digamos y soy la que les coordino todo y organizo y gestiono entonces allá tenemos cada uno su rol Diana es buena para mandar porque gestiona busca el doña dijo pelea no yo no peleo yo gestiono simplemente que lo que no es no lo acepto lo que no me parece que no tiene principios creo que soy una mujer de muchos valores y de muchos principios y esos no son negociables esos no son negociables nunca bueno Jimar hemos tenido un programa muy interesante yo sé que vea ahí tenemos quejas ciertos reclamos porque es que como comunidades hay problemas pero mire que también hay propuestas muy interesantes que lo que necesitan es empujar entonces gracias por esta invitada Jimar con que quiere cerrar este programa no me voy sorprendido porque doña Diana aquí nos trae unas problemáticas de su comunidad pero también nos dice como vienen avanzando sin llorar y pidiéndole a la administración pónganos el piecito que no hace falta para seguir caminando como queremos y agradecerle a usted doña Diana por la disposición y por ese empujo y me uno a esas felicitaciones de doña Noemía si usted doña Diana como se quiere despedir bueno no muchísimas gracias espero más adelante y cuando estengamos todo listo vamos a empezar a publicar los vamos a invitar a los medios vamos a esa es una forma de decirle a las mujeres no permitan que las violenten no permita que nadie las humille es como la forma de aportar y eso es aportarle a la pobreza eso es la realmente cómo se aporta a la pobreza no regalando es enseñándole a la gente cómo se pesca porque el pescado no lo comemos un día y qué más hacemos el resto del tiempo hay que dar el suelo muchísimas gracias Dios los bendiga muchísimas gracias a nuestra comunidad gracias por acompañarnos muchos aprendizajes muchas enseñanzas ahí están estas mujeres si ustedes necesitan de sus servicios las encuentran en el barrio El Jardín en la línea de contacto que acaba de dar doña Diana y los invitamos para que nos sigan en este programa todos los jueves a través del canal RTP la emisora Puerto Berrío Estéreo también nos pueden seguir en nuestras redes sociales encuentran todos los programas con el título ¿Cómo vamos? Puerto Berrío feliz resto de día para todos